Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorar, cuando te sentí a amor Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, tu labia no entiendo por qué te perdí Te juro tu vida y que me sorprendiste con tu decisión Pero el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez no te andas nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, en el proceso estoy Ya necesito mal, no valoraste lo que yo soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más, lo que es de ti Amor, de nadie y tú, de Kozman No te olvidé, pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez no pongas nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé, en el proceso estoy Ya necesito mal, no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más, lo que es de ti Échale, échale, échale sabor